En exitosa Perú, es el momento de los deportes. Oscar, un fuerte abrazo, ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Muy buenos días para todos. Bienvenidos al bloque deportivo. Los hinchas de Alianza no paran de celebrar porque las alegrías que les da el equipo son interminables. Y sumamos ahora Tarapoto a la lista de ciudades que el cuadro del Chicho Salas conquista y se va con los tres puntos. Ayer, en el Estadio Vidaorre, ante más de 7.000 espectadores que pagaron 150 soles de entrada general, que fueron contentos porque el estadio era 90-10 y apareció, ¿Quién más? Hernán Barcos, para hacer la figura del compromiso. Presentó tres modificaciones del equipo blanqueazul con relación al duelo de la Copa Libertadores de América y arrancó Cristian Cueva, que no tuvo un buen compromiso, se le nota todavía a falta de fútbol. Incluso lo expulsaron, el aviso Cusa E. Que dijo un par de groserías que ameritaron la roja. El jugador se defendió diciendo que no fue así. Pero la figura, como te digo, fue el atacante, el argentino Barcos, que marcó por partida doble y fue el jugador más determinante en el ataque del cuadro de la victoria, que descansa la próxima fecha y luego se prepara para enfrentar a Atlético Mineiro por la Copa Libertadores de América. Puntero Alianza le ha sacado cinco unidades universitario de deporte que juega hoy 8 y 30 de la noche en el Estadio Monumental frente a Portín Cristal. Transmisión de exitosa, estaremos en vivo desde las 8 y 15 con todos los detalles de Coloso Crema porque usted sabe que la Liga 1 y el fútbol se escucha mejor en exitosa Perú. Nos escuchamos a las 2 de la tarde con toda la información del torneo local y por supuesto, peronos en extranjero y lo que dejó el fin de semana en el mejor programa deportivo de la EF. Claro. Salud, mamá.